¡Hola coleviseros y coleviseras! ¿Qué tal? Hoy Proteína está súper contenta porque ha salido un día precioso y quiere aprovecharlo para salir a pasear al campo. ¿A que sí Proteína? Pero quiere darnos unos consejitos. ¡Muy bien! Es muy importante ponerse crema solar porque si no nos podemos quemar. ¿A que sí Proteína? ¡Muy bien! Hacer todos como ella antes de salir crema solar. A ver, ¿qué más consejos quieres darnos, Proteína? ¡Muy bien! Es muy importante llevar siempre agua para mantenernos hidratados. Y una gorra. ¡Proteína! Esa gorra es muy pequeña para ti. ¡Ay, qué gamberra y qué graciosa eres! ¡Busca una de tu tamaño! A ver, y esto también es muy importante. ¡Claro! Hay que llevar la mascarilla por si no podemos guardar la distancia de seguridad de dos metros. ¡Ah! ¡Que tú la guardas! ¡Muy bien Proteína! Así me gusta. Ale, ya estás perfecta para disfrutar de un día en el campo. ¡Muy bien Proteína! ¡A disfrutarlo! ¡Hasta luego Proteína! ¡Disfruta! Real Mexicana! ¡Disfruta! ¡Disfruta! A ver, ya estás Real Mexicana! ¡E powin Beginuster! ¡Ay! kus restaurants! ¡Puedes darse para poder usar Accept gustaría! o